Hola, Latam. Muy buenas tardes. Les habla Facundo Molina, director de Molefx, academia dedicada a la formación de personas que deseen dedicarse a ampliar sus conocimientos y avanzar en la educación del trading a partir de análisis técnico, a partir de desarrollo de estrategias, de análisis fundamental, psicología de mercados, psicología del trader, estrategias, riesgo y tanta cantidad de herramientas. Un trader debe tener en consideración. Les voy dando muy buenas tardes. Les voy dando la bienvenida a este panorama semanal para desarrollar el trading en la semana que inicia del 7 de diciembre, último mes del año. Y vaya que nos ha quedado un año marcado seguramente y no pasará desapercibido de aquí en adelante. Voy saludando a los últimos que se van sumando. Monique, Julián, Alberto, bienvenidos. Vamos de lleno a lo que sucedió en la jornada del día de hoy y lógicamente lo que nos depara los próximos días del mercado. Voy saludando a estos últimos que se van sumando. Me alegra que se vea todo correcto. Muchísimas gracias, Mónica, también. Perfecto. Bienvenidos. Bueno, desde ya arranca una de las últimas semanas del mes de diciembre del año 2020. Comenzó Wall Street con datos relevantes desde el punto de vista de movimientos, más allá de que se observó en general un volumen un poco menor de lo que suele suceder. ¿Qué sucedió en la jornada de hoy? Bien, en principio la noticia más relevante que podemos destacar en esta nueva jornada es que el Nasdaq vaya nuevamente, nos vuelve a marcar máximos históricos. Tras haber hecho máximos históricos el pasado día viernes, luego de la publicación de los datos de empleo en los Estados Unidos, cifras que arrojaron una reducción de la tasa de desempleo. Sin embargo, también se conoció una creación menor de la esperada que logra recuperar un poco más la cantidad de puestos perdidos. Llegamos casi un 58% de recuperación de puestos a partir de los casi 20 millones informados tras el primer impacto de COVID. Sin embargo, la creación desaceleró también su velocidad, por lo cual hubo movimientos de ida y vuelta en un primer momento. Luego, finalmente los índices bursátiles reaccionaron en positivo y el Nasdaq sube e inicia este nuevo día bursátil, por decirlo de alguna manera, con nuevos máximos históricos muy cercanos a los 12.600 puntos. Sin lugar a dudas, la racha alcista se mantiene y atentos porque fue un volumen menor a lo que observamos en las jornadas de los días lunes, pero estuvimos muy cerca de esos 12.600 puntos. Alimentados desde el punto de vista fundamental por aquellas expectativas sobre esos planes de paquetes de estímulos que en principio en los próximos días se deberían estar aprobando. Así que, por otro lado, observamos un descenso de Standard & Poor's 500 que cayó un 0.19 hasta los 3.690 y un puntos luego de iniciar una jornada superando los 3.700 y un Dow Jones que cayó un 0.49%, pero se sigue situando por encima de los 30.000 puntos cercano a máximos históricos que también formó en los últimos periodos. Así que, ciertamente, movimientos importantes destacando, lógicamente, lo ocurrido en los índices americanos y aquellos que estuvieron observando también fuertes subas de los metales donde el oro tuvo un impulso muy veloz tras el mediodía americano, quebró los máximos del día y se acerca a una tremenda zona de resistencia, como vamos a ver dentro de un rato, muy cercana a los 1.860 puntos. Del lado de las monedas, lo que pudimos apreciar es una recuperación del dólar americano luego de varias jornadas de caída y altos movimientos, alta volatilidad, como se pudo apreciar en la libra esterlina, la cual vamos a analizar dentro de instantes porque, ciertamente, estamos en momentos de definiciones respecto al Brexit. Bien, vamos a ver qué nos depara el calendario económico para la presente semana. Bien, ciertamente, jornadas de pocos datos económicos, sobre todo a conocerse en el día de hoy, lunes, en la sesión asiática. Va a haber gran cantidad de datos desde Japón, sin embargo, son datos que no suelen tener impacto en los mercados. Vamos a destacar el Producto Bruto Interno, pero a solo mencionarlos porque, ciertamente, no nos suele mostrar movimientos en el yen, moneda que tan solo el Banco de Japón puede tener importantes movimientos, dejando de lado los otros datos del calendario económico. Ya mañana 8 de diciembre, también una gran cantidad de datos, todos en color amarillo, como podemos apreciar. Muchísimos datos de la grusona, donde vamos a destacar el Producto Bruto Interno y el índice Ciudad Alemania, como datos relevantes en momentos anteriores, pero no se espera tengan importantes movimientos en el día de mañana. Tampoco tenemos datos de relevancia en Estados Unidos, los datos de producción revisada de Non-Farm Productivity Revise, pero tampoco serán datos de relevancia, lo que sí vamos a hacer mención, cuando hay una gran cantidad de datos de bajo impacto en los mercados, toman mayor relevancia por no tener ninguna noticia de relevancia. Dicho esto, estaremos atentos al día miércoles 9 de diciembre, donde se conocerá la decisión del Banco de Canadá respecto a los tipos de interés, que no se espera se produzcan cambios, manteniéndose en los 25 puntos actuales o 0.25 a las 10 am horario Nueva York. Un poquito más tarde, aquellos que operan el petróleo, conoceremos los datos de inventarios de petróleo en los Estados Unidos. Sin lugar a duda, el día relevante de la semana será el día jueves 10 de diciembre, donde conoceremos desde la Eurozona los datos de política monetaria del Banco Central Europeo. Como habíamos precisado en informes anteriores, no se esperan datos, no, no se esperan incrementos ni modificaciones en los tipos de interés. Si estaremos atentos a 8.30 al discurso de su presidente, de Christine Lagarde, a las 8.30 a horario de Nueva York, probablemente nos traigan movimientos en los mercados. En el mismo horario se van a sumar también la inflación minorista o índice de precios al consumidor y las peticiones de subsidio por desempleo en los Estados Unidos. Este dato de empleo semana a semana nos viene mostrando la evolución en el contexto actual. Se estima un pequeño incremento respecto al dato previo, por lo cual el sector de empleo de Estados Unidos se mantiene alerta y con datos por encima de los 700.000 nuevos pedidos por subsidio, muy lejano al promedio habitual de los últimos años, cercano a las 200.000 pedidos de subsidio por desempleo semana a semana. Ya en la última jornada del día diciembre y acercando a los últimos días también de importante volumen del mercado, destacamos el índice de precios al productor o el PPI desde los Estados Unidos a las 8.30 a horario del este, en Nueva York, como dato de relevancia. Se espera una caída de la inflación mayorista, de la inflación al productor, de dos décimas respecto al dato previo. Dado, perdón, dudas, preguntas, inquietudes, antes de meternos directamente al análisis de mercado, que tenemos gran cantidad de instrumentos para visualizar y queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Bien, se escucha de forma correcta, no hay ninguna interferencia, que perfecto, muchas gracias a los que siempre están atentos y rápidamente me responden, siendo así que el audio es correcto y también la pantalla. Nos vamos a meter de lleno al mercado, mientras seguimos de cerca lo que estamos apreciando como medio de comunicación con ustedes, que es la opción de preguntas y respuestas que observamos desde el costadito a medida que vamos avanzando. Lo metemos de lleno en la libre esterlina, ¿les parece bien? Bien, perfecto, me pueden confirmar si el audio es correcto, escuché un pequeño ruido y temo que se haya quedado con algún problema. Perfecto, muchas gracias Mónica, Liliana Marley, perfecto Martín. Bueno, excelente, muchas gracias, todo correcto. Vamos a la libre esterlina, la cual sin lugar a duda esperamos nos regale importantes movimientos en los últimos días. Como observamos la semana pasada, la libre esterlina había alcanzado niveles máximos por encima de 1.35, una zona que nosotros determinamos como clave. ¿Por qué clave? Porque está tocando esa línea directriz en gráficos mensuales. Muy fuerte zona de resistencia en estos momentos a partir del trazado de los máximos descendentes. Fíjense que estos máximos que han conformado esta directriz, que proviene del año 2008, 2009, no ha sido vulnerada. Sin embargo, luego de la lateralización a partir del año 2015, fines del 2015, principio del 2016, que mostró un ir de vuelta a la libre esterlina, y en medio de condiciones de Brexit nos encontramos con una libra haciendo embates a esta fuerte zona de 1.35. Importante nivel en 1.35 donde entendemos, podemos observar, se escucha bien. Creo que justo he tenido un microcorte, no sé si me escuchan correctamente ahora. No sé si me escuchan correctamente ahora. No sé si me escuchan correctamente ahora. Nuevamente buenas, les pido por favor me confirmen si el audio es correcto. Hemos tenido un pequeño microcorte. Bien, muchas gracias. Sin audio no se escucha, se fue el audio, sí, es correcto. Entiendo que debería haberse reestablecido la conexión. Hemos cambiado de servidor, les pido por favor me confirmen si el audio es correcto. Sí, ahora sí, muchas gracias Liliana Germán. Bueno, perfecto. Gracias a la precaución tenemos dos servicios, así que lamentablemente cuando suele caerse uno nos reconectamos. Volvemos nuevamente al estudio de la Libra Esterlina, aquellos que estaban atentos. No se escucha a mí, dice Roberto. Les pido por favor, si se escucha ahora sí. Bueno, genial. Me parece que se está reestableciendo. Damos unos segundos más. Muy amable Leonardo, Marley Germán, Liliana, atentos al audio. Entiendo que el resto de las personas nos están escuchando en forma correcta. Hablamos directamente de la Libra Esterlina que, como decíamos recién y volvemos a analizar, tenemos máximos descendentes a partir de la creación de una línea directriz color amarilla, la cual se muestra como fuerte zona de congestión que, solo en caso de ser quebrada, podría indicarnos una extensión del recorrido alcista. Sin embargo, hasta no ser quebrado en los niveles cercanos hasta a 1.35 que tocó la semana pasada y nosotros detectamos como nivel clave a tener en cuenta, no podemos hacer mención de un inicio de extensión del recorrido alcista y cambio de tendencia. Como pueden apreciar en la jornada del día de hoy, arranca una semana con una fuerte caída, abandona la zona 1.3420, 1.3430 y nos marca un mínimo muy cercano a 1.3220. Sin embargo, rechaza los mínimos y cierra con una vela, los que analizamos velas japonesas, de una larga cola, una larga sombra, tiene incidencia esta vela de rechazo de mínimos y posible continuación de dirección alcista. Estamos apreciando en el mercado de monedas en general una fuerte debilidad del dólar y a pesar de la fuerte corrección y esperamos movimientos volátiles en los próximos días en el libro externo con respecto al resto de los pares, sin embargo, como podemos apreciar, rechazó mínimos, recuperó posiciones y cerró aproximadamente arriba de unos 130, 140 pips por encima de esta directriz mensual en gráficos diarios. Sin embargo, el cambio tendencial, nosotros lo vamos a observar por encima de 1.35 y esto debería cerrar la vela del mes de diciembre. No antes de 1.3550 nos ponemos en posición alcista. ¿Qué esperamos para los próximos días? Bien, las zonas están claras y por encima de 1.3430, 1.3440 esperamos movimientos hasta las zonas de máximos. Solo podríamos ver movimientos en sentido bajista por debajo de 1.3290. Entonces, atentos a 1.3430 y atentos, lógicamente, a los niveles cercanos a 1.3535, 1.3520 para poder abandonar esta directriz bajista. Si vulnerase la zona de 1.3290, 1.3260, entonces podríamos ver una corrección mayor en los próximos días. Bien, muchas gracias a los que van escribiendo. Sé que tardó un poquito en reacomodarse el sistema. Vamos al euro, los cuales podemos apreciar ha quebrado el nivel cercano a 1.1920, 1.20. Muy fuerte zona de equilibrio. Trazamos una suerte de canal bajista o un triángulo simétrico. El quiebre se ha producido. Nos ha marcado niveles máximos muy cercanos a la zona de 1.20, 1.70, 1.2180, desde donde recupera posiciones el dólar americano. La tendencia es claramente alcista en el euro dólar. Por encima de 1.20 nos marca otro escenario y la vulneración de 1.2170, 1.2190 nos podría extender recorridos con siguientes zonas de parada, 1.2260, 1.2330. Ya deberíamos ir mirando 1.2415 y 1.25 como siguientes zonas de objetivo. En un escenario que a medida que superan niveles máximos y superan y avanzan los días nos marca claramente una nueva tendencia alcista para el cierre del año en el euro dólar. Donde abandonaríamos el escenario alcista por debajo de 1.1920. Esta zona actual entre 1.20 y 1.2180, 1.2190, donde formó los máximos la semana pasada, es un nivel en rango. Sin embargo, siempre que el euro dólar se mantenga por encima de 1.1920, nos mantenemos en dirección alcista. Bien, bien, perfecto, me alegra. Vamos a observar lo que pasó en el día de hoy con el oro y también lo que podemos esperar para las próximas jornadas. El oro, como podemos apreciar, ha caído y ha perdido posiciones luego de alcanzar máximos históricos cercanos a 2.070. La zona de lateralización parecía trazarse de una suerte de canal bajista o una especie de, ¿cómo le llamaríamos nosotros? Una suerte de cuña, no es del todo claro, pero me inclino por este canal bajista a una suerte de banderas, la cual ha encontrado zona de detención muy cercana a 1.760, 1.770. Y en el día de hoy nos regala una importante recuperación, volviendo a esta fuertísima muralla en 1.860. Entre 1.860 y 1.865 tenemos un muy fuerte nivel de congestión, donde nos ha abarcado varios mínimos en los días anteriores. Y desde ya, solo el intento fallido de quiebre de esta zona nos podría marcar una nueva dirección o una nueva corrección bajista, lo cual sigue siendo probable. Si el oro vence la zona de 1.865, nos ponemos alcistas y deberíamos ir a buscar como siguiente escenario de detención los niveles cercanos a 1.915 con previa parada en la resistencia cercana a 1.890. Por encima de 1.915, 1.920, y ya pensando sobre cierre del año, quizás enero, nos ponemos alcista del oro y ahí sí podríamos hablar de la extensión del recorrido. ¿Qué esperamos para los próximos días? Un movimiento de ida y vuelta, zona de 1.890 como marcábamos recién la tensión. Y en caso de que no quiebre 1.865, debemos considerar como zonas de soporte 1.835 y un poquito más abajo en 1.820 con dos intentos fallidos en las últimas horas, la cual nos ha marcado el impulso hasta las zonas actuales. Bien, así que atentos. Como decíamos recién, nosotros estamos posicionados con escenario alcista en el oro de los niveles actuales siempre y en cuando quiebre la zona de 1.855, 1.860. No podíamos dejar de lado, ni más ni menos que el Nasdaq 100, el cual, como nos marca en este momento la plataforma de XM, ha quebrado la fuerte, fuerte barrera de 12.430 y en este momento estuvo formando el día de hoy un nuevo máximo histórico muy cercano a los 12.600, 12.610 como vemos en este momento en la plataforma. No hay señales de reversión para el Nasdaq. El Nasdaq se encuentra claramente en dirección alcista. Los mínimos son ascendentes y a medida que pasa el tiempo nos vuelve a formar nuevos máximos. Por lo cual, muy atento a los 2.600 puntos y claramente cuando hay tanta sobrecompra, tenemos que tener cuidado para nuestro trading, los stop loss, ya que deberían suceder algunas correcciones y lógicamente podrían suceder correcciones importantes. Esas correcciones podrían acercarse hasta los 12.390, 12.400 y aún así mantener vigente la tendencia alcista. ¿Qué pasaría en caso de quebrar 12.600? 12.610, tendríamos que ir apuntando a niveles próximos en 12.690, 12.750 y ya por encima de 12.800 se asoma paso a paso los niveles próximos cercanos a los 13.000. Importantísimo nivel de resistencia en torno a los niveles psicológicos. Dudas, preguntas y comentarios. Más allá que entiendo que algunos han tenido problemas de audio en los últimos segundos. Probablemente no a todos porque veo que me confirma que es en forma correcta. La mayoría me está escuchando bien. Sin embargo, les recuerdo y ya sobre el cierre del panorama del día de hoy que quedan disponibles nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Molefx, el cual estará disponible en unos minutos. Dudas, inquietudes que les queden a ustedes de aquí en adelante, nos pueden contactar también a través de cualquiera de los medios, no solamente por nuestra página web, molefx.com, sino también la dirección de correo info arroba molefx.com. Aquellos que nos siguen en redes lo pueden acelerar a través de Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Creo que estamos en casi todas. Así que sin dudas ni más comentarios, les quiero dejar un fuerte abrazo. Buena semana de trading y cualquier inquietud nos están contactando. Un fuerte abrazo para ti también, Germán, Angélica y Leonardo, Pedro y otra tanta cantidad de gente que me acercan. Saludos. Espero, por favor, les toque una buena semana de trading. ¿Por qué no? Con muchos pips a favor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!